Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Hace tiempo que les vengo diciendo que para todos estos proyectos que hacemos con madera, si compran estas ya cortadas se convierte solo en un proyecto de armado, sin necesidad de tanta herramienta. Así que me di a la tarea de pedir todas las maderas cortadas a la medida que pondré en la descripción y se los diré aquí. Para hacer un mueble para televisión o para lo que quieran utilizar y que de seguro les encantará. Así que veamos lo que necesitaremos para hacerlo. Vamos a necesitar dos maderas de MDF de 12 milímetros de espesor por 30 centímetros de ancho y un metro de largo. Otras dos de 30 centímetros de ancho por 90 de largo. Para los estantes dos más una de 30 centímetros de ancho por 87.5 centímetros de alto y otra más del mismo largo pero de 29.5 centímetros de ancho que será la que usaremos de cajón secreto. Un tablón que será la tapa o fondo de nuestro mueble de 90 centímetros de ancho por un metro dos centímetros de largo. Seis tablas de 4x4 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo y tres más de 4x4 centímetros por 77 centímetros de largo. Seis tiras del mismo MDF de 6 centímetros de ancho por 30 centímetros de largo y tres más largas de 6 centímetros de ancho por 92 centímetros de largo. Y en cuanto a herramienta de preferencia un taladro inalámbrico aunque puede ser un desarmador normal. Una lija o lijadora, tornillos de distintos tamaños de preferencia para madera, un poco de resistol o cola blanca y por último la pintura que quieran utilizar. Y si esta no es de spray también un poco de barbis. Ahora veamos cómo armarlo. Lo primero que haremos será tomar una de nuestras maderas de 90 centímetros de largo y con otra de las más largas la ponemos justo en la orilla tal como se ve en pantalla. El punto es que quede perfectamente pareja al borde de la otra. Ya que lo tengan así, marquen con su lápiz, para que tengan la medida exacta donde pondrán sus otras tablas. Esto lo van a hacer también con la madera que será nuestra base, para que así ya que las terminen de marcar se vean más o menos así como se las muestro, ya con las líneas que necesitamos. Ahora van a tomar sus tablas de 30 centímetros por 4 de ancho y les van a poner un poco de pegamento y esparcirlo lo mejor que puedan, para que después lo pongan justo en la línea que marcamos tal como se ve en el video. Así ya podrían dejarla puesta y se pegará en unos minutos, pero para acelerar el proceso y que quede mejor, le ponemos unas agarraderas o que alguien nos ayude a sostenerlas, para que con su taladro inalámbrico o su desarmador las fijen con sus respectivos tornillos tal como lo hago yo aquí. En este caso por lo ancho de la misma, solo pongo dos tornillos que serán más que suficientes. Hagan exactamente lo mismo en el otro lado de la madera, poniendo el pegamento suficiente en su tabla y después pegarla justo en donde está la línea que marcamos. Pero para que quede de una vez fija, sujétenla con sus agarraderas asegurándose de que esté justo en donde marcamos. Y después con su desarmador, fíjenlas para que quede un mueble super firme y resistente. Ya solo terminen de hacerlo con su madera base, repitiendo exactamente el mismo proceso de poner pegamento, sujetarla firmemente con su agarradera y después fijarla con su taladro. Igual que como se ve en pantalla. Ya que hayan terminado con esas, después agarren las que son más largas que serán las laterales y van a marcar a 2 centímetros menos de la parte media que aquí es a 48 centímetros. Y esto lo hacemos para que quede nuestra repisa justo a la mitad ya que consideramos el ancho de nuestra madera. Ahora delineen con su lápiz para después hacer exactamente lo mismo que con las otras. Toman una de las tablas de 30 centímetros por 4 y le ponen el suficiente pegamento, asegurándose de esparcirlo lo mejor que pueda. Inmediatamente después la pegan arriba de la línea que acabamos de marcar y tal como con las otras, sujétenla con sus agarraderas o que les ayude a alguien a sostenerla y fíjenlas con su desarmador. Y claro con sus respectivos tornillos. Hacemos exactamente lo mismo con la otra parte lateral, repitiendo el mismo proceso de poner el pegamento, esparcirlo, pegarlo justo arriba de la línea que acabamos de marcar y después con la ayuda de alguien o de preferencia de sus agarraderas, sujétenlas con fuerza para que podamos atornillarlas con nuestro desarmador. Tal como se puede apreciar en el video. El punto es que ya que terminemos deberíamos de tener nuestras dos tablas superior e inferior, más las dos tablas laterales y todas con sus respectivas tablas que son las que nos ayudarán a armarlo. Así que veamos como hacerlo. Ya que hayan escogido su parte superior e inferior, solo preséntenlas de preferencia en el piso recargado a una pared para que no se les caiga si lo están haciendo solos como yo, pero como siempre se los digo de preferencia que los ayude alguien más. Solo pónganlas uno junto a la otra y deberían encajar sin problemas, y así es como más o menos se debería de ver. Ahora vayan empezando por el lado que ustedes quieran y lo que van a hacer es ponerle pegamento en este caso a la tabla y esparzalo lo mejor que puedan. Ya que lo hayan hecho, vuélvanla a poner en su lugar sujetándola con fuerza, atornillándola con la ayuda de su desarmador o taladro inhalable. Pasen al otro lado y hagan exactamente lo mismo, poniendo pegamento en su tabla para después esparcirla lo mejor que puedan y colóquenla en su sitio. Así ya podrán fijarla con sus respectivos tornillos y el desarmador. Ahora vayan a la parte de abajo y en esta ocasión como ya no podemos quitar la madera, pónganle la tabla que pusimos en la base y esparzalo tal como con nosotros. Después pónganle su lugar y fíjenla lo mejor que puedan con la ayuda de su desarmador. Cabe mencionar que yo siempre uso tornillos para tabla roca de cabeza de cruz, pero ustedes háganlo con los que más se acomoden. Ya para terminar unan la última parte de la estructura de su mueble, solo que aquí dejen caer un poco el pegamento de manera vertical ya que no podemos despegar ninguna de las maderas. Y esparzalo de la misma forma. Y tal como con las otras, terminan la de fijar con sus tornillos y tal lado inalámbrico si es el caso. Ya un nido debería de verse tal como cuando lo presentamos, solo que en esta ocasión estará totalmente fijo. Después y ya que hayan determinado que lado es el que va en la parte de atrás, van a poner pegamento en toda la orilla o los bordes de la madera tal como se ve en el video. Al igual que hacemos con todas las maderas, traten de esparcirlo lo mejor que puedan y ya que lo hayan hecho, ahora tomen su panel de MDF más grande o la tapa trasera y pónganla justo encima. Ya solo ajustenla y les debería de quedar exacta. Para que ya cuando lo tengan así, tomen sus tornillos y con la ayuda de su desarmador o taladro, fíjenle en las partes donde se encuentran las tablas de 4x4 ya que ahí es donde podrán poner los tornillos sin astillar la madera. Pongan en este caso los 6 que hay, pero pueden ser tan solo 4 ya que con el pegamento quedará fija también. Así ya que la hayan puesto, se debería de ver tal como se los muestro. Ahora pónganle pegamento en las maderas que sostendrán la reprisas de en medio y al igual esparzalo lo mejor que puedan. Recuerden que aquí va la que mide los 30 centímetros completos y así no se confundan. Después tomen su desarmador y atorníllala con los tornillos que crean necesarios. Así ya que la hayan fijado por completo, se debería de ver más o menos así. Y tal como lo pueden apreciar, sí quedó exactamente en medio. Después van a tomar sus palos de 4x4 centímetros más largos y al igual que como hicimos con los otros, les van a poner pegamento bien esparcido en uno de los lados y en esta ocasión van a ir en la parte frontal, así que tomen sus agarraderas y sosténgalos en su lugar. Para después con el taladro le hagan unos agujeros en las partes laterales y ya que lo hayan hecho en los dos lados, tomen un tornillo lo bastante largo para atornillar la madera tal como se ve en pantalla. Hagan lo mismo con el otro lado y así quede mucho más fijo, pero aún así lo vamos a atornillar en la parte de arriba también. Porque tal como se los dije, este mueble será muy fuerte y estable, lo que será ideal para poner una pantalla casi de cualquier tamaño. Hagan lo mismo con la parte de en medio poniéndole pegamento en la tabla y después sujetándola en su lugar con las agarraderas o que alguien se las sostenga. Para hacer los respectivos hoyos en las partes laterales con tu taladro y ya hechos tomen sus tornillos largos y fijen la madera por los dos lados con la ayuda de su desarmador. De esta manera ya que lo hayan hecho en los tres lados debería de verse tal como se los muestro. Para poner la última parte de nuestro mueble que es la puerta escondida hay que sujetarla con unas bisagras, pero también sostener estas en la parte de atrás y como no hay en qué, tomé unos palos de 4x4 que tenía de sobra y les puse pegamento a cada uno de ellos y los coloque en la orilla tal como lo pueden apreciar en el video. Pero como yo no tengo nadie que me ayude, para fijarlos le voy a poner unos tornillos que solo sujeten a nuestra madera provisionalmente, para después ya fijarlas por la parte de atrás. Si fuera una madera completa pondría nada más tres tornillos, pero como son dos por separado les pongo dos a cada una, pero no es absolutamente necesario ya que con uno y el pegamento quedará muy fijo. Pero eso ya se los dejo a su consideración. Ya que estén puestos presentamos nuestra madera, la que es un poco menos ancha ya que se abrirá como una puerta y así puede aprovecharse ese espacio. Así que ya que vean que cabe y abre, pónganle las bisagras, solo asegúrense de que los tornillos de estas no son más largos que el ancho de la madera. Así ya que la hayan fijado vuelvan a acomodar en su mueble y traten de fijarla con sus tornillos ya que no abre por completo ya que aparte de que no es necesario, tendría que dejar un hueco más grande en la parte de atrás y no se vería muy bien. Pero ya que la hayan fijado ya pueden ver que abre y cierra perfectamente, pero para poder abrirla fácilmente le hacemos dos agujeros del tamaño de nuestros dedos para que así podamos abrirla sin ningún problema, tal como se aprecia en el video. Ya para terminar con el armado, solo hay que poner las molduras que son las tiras de MDF que tenemos, así que tomen las que son de 30 centímetros y pónganla justo en las partes laterales donde están los soportes de cada repensa. Y al igual que con las otras, solo pongan pegamento y después atornillenla en la madera tal como yo lo hago. Hagan lo mismo con las otras 6 repitiendo el mismo proceso de ponerle el pegamento, esparcirlo y fijar la madera con la ayuda de nuestro taladro y sus respectivos tornillos. Esto háganlo en los dos lados del mueble y para terminar pongan igual pegamento en las largas que son las que van en la parte frontal y alíneenlas lo mejor posible para que coincidan con las laterales y así tapen por completo la madera de carga. Para estas se pueden ayudar de las agarraderas para poder fijarlo mejor ya que están más largas y es un poco difícil si lo hacen ustedes solos. Pero ya que lo hayan hecho con las otras dos, la estructura de su mueble ya debería de estar terminada y lista para el lijado y pintado. Antes de empezar a lijar, yo en mi caso y que es opcional, tapé todos los agujeros y grietas que pudiera tener con rezanador para madera, pero pueden tan solo pegarle estampas del mismo color del mueble para después les sea más fácil de desarmar si es que así lo desean. Ya que lo hayan hecho y lo hayan dejado secar, tomen su lija o lijadora y denle una buena pasada a todo el mueble. De preferencia primero con una lija de grano grueso y como siempre tratando de redondear todos los bordes para evitar cualquier tipo de golpe y que no los lastimen. Aparte que así podrán quitar más rápido todo el rezanador. Ya después pásenle con otra lija de grano más fino para dejar la superficie suave y lisa al tacto. Así al final se debería de ver más o menos así como se los muestro. Ya solo traten de quitarle todo el polvo con un trapo y en el caso del cajón traten de espirar todo lo que quede dentro. A mi ya se me estaba pasando pero gracias a la magia de la edición se los puedo mostrar en orden. Antes de pintar tomen alguna broca grande para hacerle un agujero en la parte trasera que más les convenga de la repisa para que salgan los cables de lo que quisieran poner que en este caso será el Nintendo Switch de mi sobrina. Yo aquí hago dos porque no siempre caben todos los cables que pongamos, así que ya que los hayan hecho solo tomen una pequeña sequeta y emparejen el agujero para que se vea un poco mejor. Aunque más adelante les diré como lo cubrí para que no se viera. De manera opcional hagan lo mismo en la parte de abajo si es que van a conectar algo también. Ahora si tomen su pintura que en este caso lo haré con dos colores, uno para las repisas y molduras y el otro para el resto del mueble. Así que pónganle las manos que crean suficientes que en mi caso serán dos y dejen reposar para que se seque por completo la primera parte y así poder poner las cintas de pintor para pintar las molduras. Que en este caso el color que había escogido estaba muy claro pero después lo combiné con el café más oscuro y ya quedó mejor. Pero ya que le hayan pasado las manos que desean a todo el mueble, déjenlo reposar para que ahora se seque todo el restante. Ya que lo hayan hecho, remuevan su cinta de pintor y si no lo pintaron con pintura en aerosol, pásenle con algún barniz que de preferencia sea base a agua, ya que no huele tan fuerte y aparte se seca mucho más rápido. En mi caso le di tres manos en las repisas ya que es lo que se estará usando y limpiando más, y dos a las partes laterales e interiores. Ya solo déjenlo reposar para que se seque perfectamente. Ya que se haya secado y tal como se los había comentado, no me gustó como se ven los agujeros que hicimos, así que lo que hice fue tomar un pedazo de foamy con un corte de cruz en el medio y le puse un poco de pegamento para después fijarlo a la madera y cubrir dicho agujero. De esta forma no se verá pero podrán pasar los cables sin problemas. Traten de pintarlo y barnizarlo también para igualar el color. Pero ya que lo hayan terminado todo, se verá de la siguiente manera. Como ven es que de verdad se ve muy bien y me encantó ese toque que le dan los dos colores, pero veamos que tal se ve ya puesto en su lugar y con las cosas que llevará sobre él. Como lo pueden apreciar es que se ve muy bien y ya ustedes podrán poner lo que ustedes quieran, que en este caso lo hice específicamente como mueble para televisión para mi hermana, y por eso ahí que vean la caja transportadora con el switch de mi sobrina que hicimos en otro video, así como una mochila y abajo el estuche del mismo switch que también lo hice yo. Pero ya ustedes podrán ponerle lo que más les convenga y necesiten, y lo mejor de todo es que aprovechamos ese pequeño espacio haciendo un cajón que de otra forma se hubiera desperdiciado. Ahí podrán poner películas, juegos, útiles escolares o lo que a ustedes se les ocurra. Pero lo más importante es que tendrán un mueble muy firme y resistente donde podrán poner una pantalla de casi cualquier tamaño sin preocuparse si es que resiste el peso. Así que díganme en los comentarios que les pareció este proyecto de armado ya que las maderas ya las teníamos cortadas y no utilizamos ningún tipo de sierra, que es lo que siempre les comento. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanlos en Instagram y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Y le mandamos un saludo muy especial a Emilio P, que es un gran seguidor. Gracias por el apoyo. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. Gracias. Gracias. Gracias.